Capítulo 1. El bebé de cabello verde. Sifiet P.O.V. Una vez tuve un sueño. Fue durante el tiempo que Rudy fue hacia el reino del rey dragón. En mi sueño, una niña estaba llorando. Un grupo de sombras negras la rodeaban. Ellas se reunieron alrededor de la niña y arrojaron pedazos completamente negros de algo. La niña trató de huir desesperadamente, pero las sombras no paraban de seguirla. La niña corrió hacia la luz. Mientras se acercaba a ella, ésta arrojaba esferas de luz hacia las sombras, y éstas desaparecían. La luz luego envolvió gentilmente a la niña mientras se quedaba dormida. Cuando tuve ese sueño por primera vez, creí que era sobre el pasado. Un sueño sobre los viejos tiempos, cuando los niños de la aldea me cosaban. Yo creía que estaba soñando sobre ello después de todo este tiempo como un asignante no mucho que amaba a Rudy. Eso era lo que pensaba mientras me recostaba y sonreía felizmente, tal como una niña. Varios meses después, cerca del tiempo donde Rudy estaba fuera en el continente demoníaco, yo tuve otro sueño tal como éste. Esta vez, las cosas fueron diferentes. Esta vez era un niño con cabello verde. Pero en vez de tener mi rostro, el niño tenía el del Rudy. El niño con cabello verde con el rostro del Rudy estaba siendo perseguido por sombras oscuras. No había luz en la dirección que se dirigía el niño. Entré en pánico y corrí hacia el niño, desesperada por protegerlo de las sombras. Sin mi magia, yo solo podía tratar de alejar a las sombras con mis manos desnudas. Las sombras eran tenaces. Se rehusaban a irse. Podía sentir al niño temblando en mis brazos. Después de este sueño, me preocupé de que le pudiera pasar algo a Rudy. Él tal vez había sido herido o capturado. No, por supuesto que no. Él fue con Eris y Roxy. Pensé por mucho tiempo qué hacer para ayudar, y, al final, regresé a casa ese mismo día. Calmó mis preocupaciones sobre mi esposo, pero nuevas preocupaciones aparecieron en su lugar. Mi barriga ahora era grande y redonda. ¿Qué tal si ese sueño era sobre el niño dentro de ella? Me estoy preocupando por nada, me dije rápidamente a mí misma. No había forma de que Rudy no fuera a proteger a nuestro hijo. Tenía que haber una luz esperando por él. Me convencí a mí misma de que los nervios del embarazo solo me estaban jugando una mala pasada. Saqué ese sueño de mi mente. Rudy eventualmente regresó del continente demoníaco. Le pregunté sobre un nombre para el bebé. Ya habían pasado seis meses desde que él me dijo pensaré en uno. Pude haber esperado por él hasta después de dar a luz. Pero dije que quería saberlo antes en caso de que él pronto emprendiera otro viaje. Lo siento. Todavía no he pensado en el nombre. En ese momento, el recuerdo de ese sueño reboroteó a través de mi mente. La visión de ese niño rodeado de sombras oscuras sin nadie para ayudarlo. Luego, algo peor pasó por mi mente. Rudy siquiera ama a este niño. Por supuesto que sí. Estaba segura de ello. Sin embargo, esa noche, yo volví a tener ese sueño. Las sombras se reunieron alrededor del niño, quien estaba mucho más allá de mi alcance. Corrí tan rápido como pude para ayudar, pero no lo logré. Las sombras ya se habían ido cuando llegué con el niño, y estaba muerto. Desperté empapada en sudor. Fue solo un sueño. Solo eran los nervios del embarazo. Quería creerlo, pero mi mente no podía parar. Si el bebé heredaba mi cabello verde, casi con seguridad enfrentaría discriminación por aquello. De la misma forma que yo. Si bien lo peor con lo cual tuve que lidiar fueron los acosadores del vecindario, no había garantías de que mi hijo fuera a ser tan afortunado. Algo mucho, mucho peor podría estar esperando por él. Sabía que Rudy lo protejería sin importar su color de cabello. Eris haría lo mismo, como también Droxy. Mi cabeza me decía que lo harían, pero mi corazón seguía preocupado. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de la razón. Yo sabía sobre el rasgo de la place. Sabía por qué el color de mi cabello era verde, y por qué Rudy se había puesto un poco nervioso sobre el tema hace un tiempo. ¿Qué tal si el niño que da a luz resulta ser la place? Me pregunté, ¿qué haría Rudy? No era su prioridad ahora mismo, pero él estaba reuniendo fuerzas para luchar contra la place en 80 años. Entonces, si mi hijo fuera la place, dado lo que Rudy había hecho hasta ahora, Bueno, no podía evitar preguntármelo. Yo creía en Rudy. No dudaría de él ni por un segundo. Pero, ¿qué haría él? ¿Qué quería yo que hiciera? Mi mente giró sobre estos pensamientos por tanto tiempo que no puede volver a dormir esa noche. Me consolé con el hecho de que no había forma de saber si el cabello del bebé sería verde. Si su cabello resultaba ser de otro color, todo estaría bien. Pero fue verde. Rudeus P.O.V. El nombre del bebé sería Seegard. Los nombres de mis hijas, Lucia y Lara, venían de sus madres, mientras mi hijo Ars fue llamado así en honor a un famoso héroe de la historia humana. Decidí inspirarme en el héroe invencible de mi antiguo mundo, Seyfried. Consideré dejarlo solo como Seyfried, pero Ranoa tenía muchos nombres que comenzaban con algo y terminaban con Hart, así que decidí seguir esa costumbre en el último momento. Lo llamaríamos Sig para abreviar. Sig se veía como un niño perfectamente normal. Él lloraba, dormía, se orinaba, y se hacía caca tal como esperarías. Bueno, dado que Lara apenas lloraba y Ash rompería en llanto en el momento que yo lo sostenía, Sig en comparación parecía bastante normal. En cuanto a ser la reenternación de un cierto alguien. Bueno, no hay razón para ser vago. Me refiero a la place. Y no, Sig no se parecía a él. Bueno, no por lo que puedo notar, me dije a mí mismo. Pero, en serio, ¿qué sucede con mi hijo? Ya habían pasado tres días desde que Arumamfi apareció y me contó sobre el llamado de Perugius. Ahora mismo, era mitad de la noche. Sentado frente a mí estaba Orsted. Entre nosotros yacía Sig, quien dormía plácidamente dentro de su cuna. Él había estado llorando hasta hace solo momentos, pero ahora estaba profundamente dormido. El propio Orsted parecía estar un poco cansado. Eris estaba de pie detrás de Orsted. Ella tenía una mano sobre la espada en su cadera, mostrando mucha más precaución de la necesaria. Humph, no me entendiste la primera vez. Ah, no, por supuesto, lo entendí completamente, y creo en usted, la place aún no ha nacido. Así que nuestro hijo no puede ser la place, ¿cierto? Por supuesto, lo entiendo perfectamente bien. Pero, ya sabe, usted lo dijo antes, ¿no? Ahora que Pax está muerto, ya no sabe cómo nacerá la place, por lo tanto. Tal vez mi presencia sacó todo de curso. Tal vez la place aparecerá antes, o quizás es a causa de la interferencia del dios humano. Y eso, bueno, tal vez lo haría posible. Me encogí en mi asiento mientras mis súplicas continuaban. Orsted simplemente suspiró. Él se veía exasperado de tener que volver a explicar las cosas. La muerte de Pax significa que ya no sé dónde nacerá la place, pero los rasgos de la place todavía no se han reunido completamente. Podría suceder en cerca de 50 años más, pero la place no nacería ahora. Bajo ninguna circunstancia. Yo no recordaba que los rasgos necesitaban reunirse, pero, por ahora, sí le creía. Entonces, ¿qué es mi hijo? Simplemente tu adorable bebé, dijo usted mientras estiraba una mano hacia sí. Sin embargo, él la retiró después de escuchar el sonido de la espada de Eris siendo sacada de su vaina. Vamos, Eris, bien podrías dejar que el tipo acaricie la cabeza del bebé. No hay necesidad de ser un padre sobreprotector. Y bien, ¿qué hay de su cabello verde? Pregunté. El cabello de Sir era verde. Era de un tono similar al que tenía Sifia en el pasado. El cabello todavía era delgado y esponjoso debido a que Sir era un bebé, pero definitivamente era verde. Simplemente es verde. Podría ser debido al rasgo de la place, o a causa de su genética, pero no hay nada más a parte de eso. Entonces, ¿sólo era un bebé con cabello verde, eh? Este niño no es la place, continuó Orsted. Eso te lo puedo asegurar. ¿Entiendo? Muchas gracias. Le agradecí, pero aún tenía algunas dudas. Orsted no era infalible. Puede que no haya ocurrido en los bucles anteriores, pero este bucle había probado que había una primera vez para todo. Orsted ya había hecho algunos malos cálculos. Era por eso que yo no podía sacudirme la posibilidad de que, después de que Perugius examine así, él concluya que era la place, decidiendo matarlo en el acto. Eso, o la posibilidad de que Perugius sea el que cometa un error. No existían garantías cuando se trataba de cómo podían actuar las personas. Incluso los héroes legendarios se equivocaban a veces. Si no me molesta, pregunté, podría tal vez acompañarnos cuando vayamos hacia el castillo de Perugius ama. Y tal vez protegernos si él dice que sigues la place. ¡Mmm! Muy bien, dijo Orsted después de dejar salir otro suspiro. Él estaba irritado de que el idiota que estaba tratando de convencer propusiera algo tan inútil. Bueno, para ser claro, yo sabía que pedirle a Orsted acompañarnos para calmar mis propios nervios crispados estaba fuera de límite. ¿Bien? Como dicen, errar es humano. Por otro lado, Perugius sabría que debía ser cuidadoso si yo tenía a Orsted restaldándome. No quieres meterte conmigo si sabes lo que te conviene, amigo. En fin, eso decidía las cosas. Bueno, al menos por ahora. Esa es una mirada muy sombría, que... Todavía estás preocupado por algo. Bueno, un poco. Sifia ha estado melancólica desde el parto. No cambió nada sobre cómo actúa, pero bajaba su cabeza con mucha más frecuencia. Tal vez se sentía responsable por el cabello verde de sí. Nadie en la familia la culpaba. Lo máximo que vi fue a Roxy aconsejando un poco a Sifia. Pero la melancolía de Sifia persistía. Yo mismo traté de comenzar una conversación con ella muchas veces, pero no tenía idea de cómo regresar de su sonrisa. Pero ese es un problema familiar. Ya veo. Y bien, cuando nos iremos para ver a Perugius. Iremos una vez que Sifia se recupere un poco más. Le pedí a Arumanfi esperar un poco. Le dije que no podíamos ir inmediatamente después del nacimiento de mi hijo. Arumanfi dijo que lo entendía y se fue sin decir otra palabra. Pero Perugius probablemente se estaba impacientando. Después de todo, él no perdió tiempo para enviar a un mensajero. Porsted dijo que mi hijo no era la clase, pero Perugius no estaría satisfecho solo con nuestra palabra. Él querría comprobarlo por sí mismo. No iba a ser fácil, pero yo haría que Sifia fuera con nosotros. Tenía la sensación de que eso sería lo mejor. Pasaron 20 días. Por ahora, no parecía haber nada malo con nuestro hijo. De hecho, él parecía tener una salud perfecta. Por otro lado, Sifia. Si bien su salud se había recuperado, su ánimo no. Ella constantemente tenía una mirada triste en su rostro. Pero durante el día, ella sostendría al bebé firmemente en sus brazos. Yo veía muchos destellos de determinación en sus ojos mientras lo hacía, como declarando que ella no le entregaría su hijo a nadie. Sifia, creo que deberíamos permitir que Perugius amabea a Sir le sugerí. Sifia se vio perpleja, sosteniendo a Sir incluso más cerca de ella. No quiero. Ella hizo un pequeño puchero en respuesta, sonando como si hubiese regresado a su minez. La mirada en su rostro también se revirtió, pero no a la que siempre me había mostrado. Esta debe ser la cara que ella le había mostrado a sus acosadores. ¿Por qué, por qué dices eso? Preguntó Sifia. ¿Por qué necesitamos que Perugius amabea entienda que nuestro hijo no es la place? Sifia bajó su cabeza. Pero, si él es la place, ¿entonces qué? ¿Qué? Ya te lo dije, usted dijo que él no es la place. Pero él pudo haber cometido algún error. Orsted no era perfecto. Él podría haber sido cegado por la lindura de Sir y asegurado que no era la place a pesar de tener todas las señales ahí. No es como si pensara que él fuera a hacer algo así. Si eso ocurre... ¿Entonces? Entonces protegeré a Sir, incluso si tengo que derribar la fortaleza flotante para lograrlo. Sifia también bajó su cabeza ante esta respuesta. Su voz bajó hasta ser un murmullo para decir, Bien. Partimos hacia la fortaleza flotante. Nuestro grupo estaba formado por Sifia. Nuestro bebé sigue en sus brazos, además de Eris, Orsted, Zanova y yo. Traje a Zanova porque supuse que no hacía daño tener a más personas que Perugius no podía ignorar. Buenos días, por favor, pasen. La respuesta de Silvaril a nuestro gran grupo fue la misma de siempre. La muestra de gran respeto por Zanova, Eris y Sifia. La muestra de un respeto superficial por mí. La actitud de claro disgusto por Orsted. Sif, la misma de siempre. Yo sentía que ella de verdad debía aprender a no demostrar tanto su opinión personal de otros, pero si lo hubiese dicho en voz alta, ella probablemente se habría enojado conmigo y dicho que la fortaleza flotante Martirio del Taos no tenía una sección de servicio al cliente. Ahora bien, síganme. Perugius Amaro se espera. Ella nos guió por la ruta usual hacia la cámara de audiencias. No hubo conversación. Sifia caminaba a mi lado, arrastrándose sin vida mientras acurrucaba a sí. Al otro lado de mí caminaba Eris, quien tenía apoyada su mano sobre la empunadura de su espada, lista para defender a Sifia de cualquier amenaza. Zanova caminaba detrás de mí. Él había sido informado de las circunstancias y se veía un poco ansioso como resultado. Orsted caminaba junto a Zanova y usaba un tasco para mantener oculto su rostro. Nuestro grupo pasó por debajo de la puerta que Zanova una vez había lavado sin parar. Cuentas de luz blanca fantasmares repentinamente emanaron de Sifia y Sifia. Probablemente también estaban saliendo de mí. Lo único que me pareció extraño era que no salía ninguna cuenta de Orsted. ¿Tal vez él no tenía ese rasgo de la plaza? Silvary miró en nuestra dirección, pero permaneció en silencio. Ella nos vio rápidamente dentro. Tomé como una señal su falta de reacción. ¿Ves? Sifia, la tranquilicé. No va a pasar nada. Bien. Ninguna reacción estaba lejos de ser una prueba. Sifia tampoco había reaccionado mucho. Silvary siguió caminando sin darse la vuelta hacia nosotros. Pasamos a través de pasillos alineados con lujosas decoraciones hasta que terminamos de pie frente a una gran y hermosamente diseñada puerta. Tal vez ver castillos alrededor de todo el mundo había cambiado mi perspectiva. Estaba comenzando a entender por qué Zanova lavó tanto este castillo en ese entonces. Aunque decir algo de eso aquí en voz alta probablemente terminaría pareciéndola me botas. Silvary le abrió la gran puerta. Por favor, entren. Entramos a la cámara de audiencias ante la solicitud de Silvary. No había cambiado en nada desde la última vez que la vi. Los pilares tan anchos como troncos, los candelabros gigantes, las cortinas bordadas con los emblemas de la humanidad y la gente dragón, y los doce hombres y mujeres enmascarados de pie a ambos lados de la alfombra roja de terciopelo. En el trono estaba sentado el rey dragón de cabello glateado. La estética de este lugar podría ser descrita como imponente, gloriosa, o incluso divina. Podrías recorrer el mundo en busca de una cámara de audiencias que inspirase la mitad de asombro y nunca te acercarías a ello. La adición de Silvary sería la pieza final del rompecabe. —Esperen, ¿acaso no hay alguien de más? —Ah, Nanaoshi está ahí. —¿Qué estaba haciendo aquí? —¿Acaso ahora tiene un trabajo como uno de los espíritus? —Rudeus. —Finalmente llegas. —Así es. —Ha pasado tiempo, Perugiu-sama. Bajé mi cabeza, pero permanecí de pie. Tanto Silvary como Eris y Zanova se arrodillaron. —Yo normalmente también me habría arrodillado, pero recientemente había aprendido que, como subordinado de usted, debía tratar de imponer algo de respeto en vez de arrodillarme. Comprubé sus reacciones para estar seguro. Silvary parecía un poco molesta, pero Perugius no dijo nada al respecto. Sin embargo, no podía atribuir esto a su humor, el cual era malo. —Ciertamente me hiciste esperar. —Bueno. —Mi hijo acababa de nacer. —Arumanfi ya me lo ha informado, y a causa de eso estuve dispuesto a esperar. —No sería tan compasivo si tu razón hubiese sido una más fútil. —Él puede calificar el nacimiento de un hijo como fútil, pero no me castigaría por mi decisión. Era un monarca verdaderamente magnánimo. —Él siguió tocando ansiosamente el apoyabrazos de su trono. —A partir de la mirada en tu rostro, asumo que conoces la razón por la que te llamé aquí. —Así es. —Y asumo a partir de tu grupo que estás preparado para luchar dependiendo del avance de esta conversación. —Esa es una resolución encomiable. —Sí, lo estoy. Perugius miró géridamente hacia Orsted. —No podía ver la expresión de Orsted debajo del casco negro, pero podía suponer que era tan intimidante como siempre. —El viejo y confiable Orsted. —Sin embargo, Perugius ama, creo que no llegará a eso. —Escuchen eso, dices que no llegará a convertirse en una batalla, veo que tienes mucha confianza en tu posición. —No tenemos ninguna razón para luchar. —Ahora bien. —Sifie. —Hice que Sifie se pusiera de pie y le mostrara a Perugius el bebé en sus brazos. —Le presento a mi cuarto hijo. —¡MMM! —Y bien, ¿qué hay con ello? —Bueno, tiene que ver con lo que dijo hace un tiempo. —Perugius ama, usted fue quien me solicitó traer al niño nacido de la unión entre Sifie y yo. Perugius dejó de moverse. Su irritado toqueteo de su apoyabrazos también se detuvo. —Yo de todas. —También hice que usted lo examinase, y podemos confirmar que este niño no es la clase. —Sin embargo, asumí que usted no estaría satisfecho a menos que lo viera con sus propios ojos. —Consideré rechazar la idea de mostrárselo, pero para mantener nuestra relación amistosa, decidí que lo mejor era permitirlo. Perugius permaneció en silencio. —Sin embargo, si usted tal vez estaba equivocado, y si este niño realmente es la clase. —Y bien, ¿entonces qué? —Entonces lucharemos. —La ceja de Perugius se estremeció. —¿Acaso no has estado viajando a través del mundo con el solo propósito de derrotar a la clase en la batalla que ocurrirá dentro de ochenta años más? —Así es. —Aún así, lucharías para defender a ese mismo la clase. —Ahora que lo menciona, yo me estaba contradiciendo. —Protegería a este niño, a pesar de saber que era la clase. —Mandaría a la basura todo lo que yo había pasado haciendo todos estos años. —Si mi hijo crece, y si de verdad incita una guerra contra toda la humanidad, entonces responderé de una forma acorde a lo que hemos estado preparando todo este tiempo. —¿No considerarías cruzarte de brazos ante este problema? —No, no lo haría. —Si mi hijo fuera la clase. —Ese era un pensamiento aterrador. —Evitaba pensar mucho en eso. —La clase comenzaría una guerra en ochenta años. —En respuesta, yo estaba negociando con países alrededor del mundo para ayudar a aliviar la carga de Orsted. —Si la clase apareciera en este preciso momento, probablemente yo mismo lucharía en la guerra. —Detente por un momento y piénsalo bien. —Si nunca estallaba una guerra, ¿entonces qué? —Si la clase recobraba sus recuerdos y renunciaba a la guerra, ¿entonces qué? —Digamos que la clase acaba de nacer, habría mucho tiempo para hacerlo entrar en razón. —Su educación podría hacer una diferencia. —Si le informábamos a la clase todo lo que había ocurrido y todo lo que llegaría a pasar, él incluso podría convertirse en ariado de Orsted. —No. —Osted fue claro, la clase tenía que ser asesinado. —Él debe obtener el tesoro del agente dragón. —Eso quería decir que llegaría el día en que Orsted tomaría la vida de mi hijo. —Mandición. —Otro callejón sin salida. —Espera un poco, Brudeus. —Tranquilílo. —Si pensaba detenidamente cada paso, podría encontrar un camino que quisiera seguir. —Mi familia siempre será la primera de mis prioridades. —Me convertí en subordinado de Orsted debido a que había fuerzas trabajando en las sombras para lastimarla. —Si Orsted estuviese planeando lastimar a mi familia, entonces tendría que hacerlo sobre mi cadáver. —Incluso si la causa fuese tu propio hijo. —Mi plan es enseñarle adecuadamente la diferencia entre el bien y el mal. —Mis hijos pueden ser jóvenes, pero si bien todavía son niños, al menos hasta que cumplan quince, yo los protegeré. —Si ellos dejan de lado mis enseñanzas luego de aquello, entonces será mi responsabilidad lidiar con ellos. —Vaya, vaya. —Lidiar con ellos, eh, puedo saber cómo. —Los, educare de nuevo. —Lo mejor que pueda. —Lo mejor que pudiera. —En cuanto a lo que no pudiera, bueno, ser un niño no sería excusa. —Oh, esperen. —Entonces, no dirás que los matarás. —Todos cometen errores, así que me gustaría que mis hijos tuvieran una segunda oportunidad. —Eso era todo lo que podía decir. —No quería expresar nada más allá de eso. —No quería pensar en un futuro en el cual Lucie, Nara o Arse hicieran enemigos de Orsted y fueran brutalmente asesinados. —Pero sin importar lo grandilocuentes que puedan ser mis lecciones, habría ocasiones en las que simplemente no serían suficiente. —Los niños raramente crecían de la forma en que no planeaban sus padres. —Demonios, mi propia vida apenas fue de la forma que yo planeaba. —Puede que sean mis hijos, pero no podía esperar que vivieran para cumplir cada una de mis expectativas. —Ellos eran personas independientes. —Es por eso que yo al menos quería darles una oportunidad. —Un compromiso. —Yo no tengo hijos. —Por lo tanto, no consigo entender estas ideas tuyas. —Ideas de permitir que la semilla de la desgracia crezca solo para sepultarte. —Perugius río ante su observación. —Pero tú eres un hombre lo suficientemente estúpido como para buscar una pelea a muerte por el bien de proteger a tus esposas. —Por supuesto que yo no lo entendería. —No puedo entenderlo, pero puedo darme cuenta de lo fuerte que es tu convicción. —Perugius descendió de su trono y caminó lentamente hacia nosotros. —Él se detuvo justo frente a mí, con su imponente estatura demandando que yo mirara arriba hacia él. —En vista de esto, te concederé una oportunidad y una prueba. —¿A qué se refiere? —Lleva a tu bebé y viaja hacia el templo bajo la colina Luce, para que así pueda ser bautizado. —Colina Luce. —Era un lugar del que nunca antes había escuchado. —Miré a mi alrededor, casi todos estaban nadeando sus cabezas de la confusión. —Por usted no lo estaba, pero tampoco podía ver su expresión a causa del casco. —Por supuesto, tampoco pensaba que no hubiese escuchado el nombre. —Nanaosí, eso es suficiente, preguntó Perugius mientras yo todavía estaba procesando la orden anterior. —Miré en su dirección, curioso del por qué mencionaron su nombre. —Todavía no entiendo muy bien todo esto, pero te debo mucho, Rudeus, así que estaré bien. —Nanaosí suspiró mientras respondía, como si estuviese algo deprimida. —¿Tal vez ella tenía otros asuntos aquí? —Ella necesitaría una buena razón para estar de ti dentro de los familiares. —Lo siento, pero yo tenía que robarme el protagonismo ahora mismo. —La familia era primero. —Pero Jusama, ¿dónde está esta colina Luce? —Búscala por tu cuenta, es lo que me gustaría decir, pero debo decírtelo. —No vale la pena mantener el secreto cuando usted de seguro lo sabe. —Ah, es cierto. —Me disculpo, pero aprecio el esfuerzo. Él pronunció el nombre del continente que yo aún no había pisado, con una voz clara y resonante. —El continente divino.